Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con la información que salía hoy sobre tres defensas que pueden salir del Barça este verano Y hablan de Samuel Untiti, Lenglet y atención, Serginho Dest ¡Vamos a ello! Bien, vamos con esta información que salió hoy en el Sport y también otros medios de comunicación se hacen eco de esta información Hablan de movida en la defensa del Barça y pueden salir Lenglet, Serginho Dest y Samuel Untiti Bien, uno está clarísimo que es el de Samuel Untiti, tiene que irse como sea Y luego Lenglet, que desde un principio no estaba en la lista de transferibles, pero según ha avanzado esto lo han puesto ahí Y también Serginho Dest Bien, lo de Serginho Dest sinceramente me sorprende muchísimo Me sorprende mucho porque creo que es un futbolista muy bueno, con muchísimo potencial Polivalente porque vale como extremo, como lateral derecho, como lateral izquierdo Creo que tiene ambición, tiene muchísimas ganas Yo creo que lo tiene todo para ser uno de los mejores laterales del mundo, estoy convencido Por supuesto, lo de siempre, no sé si llegará a ser un gran lateral derecho, no sé si llegará a un nivel top Pero condiciones tiene para ello Acaba de fichar por el Barça hace un año Por lo cual ahora mismo venderlo yo sinceramente no lo entendería Lo que están diciendo es claro La operación salida no va tan bien como ellos esperaban Y necesitan vender más y más y más Por lo cual el club se plantea abrir la puerta a Lenglet y a Serginho Dest Porque los dos jugadores tienen bastante mercado Ahí no estamos completamente de acuerdo Es decir, Samuel Untiti se puede ir, sí, pero Untiti sabemos que nadie te va a pagar nada por él Nadie te va a pagar ni 5 millones por Samuel Untiti Nadie Una cesión podría ser Y te ahorras la ficha de Samuel Untiti Que es lo más importante, lo más imprescindible Es ahorrarte la ficha de Samuel Untiti Pero claro, como traspaso tú no ganas nada por él No ganas dinero limpio por él Y eso por supuesto al club le interesa Y luego ya tendríamos dos casos como el de Lenglet y el de Serginho Dest Lenglet ahora mismo tiene un valor de mercado de 25 millones de euros Y yo creo que equipos de la Premier podrían pagar esto por él Y de hecho dicen que están dispuestos a pagar esto por él Sí que es cierto que Lenglet en el último año se ha devaluado muchísimo Estamos hablando que en el pico de Lenglet llegó a tener un valor de mercado de 60 millones de euros Lenglet, 60 millones de euros en la primera temporada con el Barcelona Lógicamente en los últimos meses ha bajado muchísimo Por una bajada de rendimiento que nadie entiende Como Lenglet ha pasado de tener 23 años A tener una contundencia, una madurez impresionante en el Barcelona A de repente Fallos inexplicables Errores infantiles Desconcentraciones Bastante mal Tanto con el Barça como con Francia Como digo es algo que en mi opinión es psicológico No por condiciones ni talento de Lenglet Que ahora parece que es un paquete y que es malísimo Sigo pensando lo mismo y yo creo que es un gran central Creo que hay que tener en cuenta que tiene 26 años Que es muy joven Que hoy en día encontrar a un defensa como Lenglet es complicado Hay que pensárselo muy bien Si tú quieres echar a Lenglet por algo de dinero Porque tienes un ofertón por él Vale Pero deportivamente hay que pensárselo bien Hay que pensárselo bien También es cierto que hemos fichado a Eric García Se supone que la apuesta por Eric García Va a ser muy fuerte Y además tenemos a Ronald Araujo Que para mí Este último año ha sido el mejor defensa del Barcelona Y además tenemos a Mingueza Que también hay que apostar fuerte por él Que ha demostrado ser muy bueno Y ha demostrado tener una gran polivalencia Por lo cual, bueno Si a todo eso le sumas La experiencia de Gerard Piqué Y que seguramente el año que viene El Barça va a intentar un fichaje de un central top Como puede ser Matisse de Ligue Pues me puedo llegar Bueno, a imaginar Que el que tiene que salir es Lenglet Si es así, vale Pero hay que pensárselo muy bien Hay que pensárselo bien ¿Es este año el mejor para poder venderlo? Bueno, como digo Se ha devaluado muchísimo Pero claro Si se queda un año más en el Barcelona Y su rendimiento sigue igual Y no mejora Y es algo psicológico Y no es capaz de revertir la situación Su precio va a seguir bajando Bajando y bajando Y va a ser peor ¿Se va a ser recibe una buena oferta por él? Bueno, pues quizás es entendible Que lo quieran vender Además que cobra una gran ficha Hay que recordar que renovó hace muy poco Tiene el contrato hasta el año 2026 Aunque dicen que la intención de Lenglet es de no irse Dicen Lenglet no tiene intención de marcharse Y su entorno así lo ha comunicado Y tal y como están las cosas Actualmente se quedará en el Barça A menos que haya un gran cambio Es decir La intención de Lenglet no es de irse Es de quedarse Así que vamos a ver el Barça que consigue Con el tema de Serginho Des A mí es que me encanta Sí que es cierto que tiene muchísimo que mejorar Tiene muchos aspectos que tiene que pulir Es muy joven todavía Necesita defender un poco mejor Ir mejor tácticamente Claro que sí Tiene que ser más regular Pero yo creo que su primer año en el Barcelona Con solo 20 años ha sido muy bueno Yo le recuerdo partidazos Ha metido goles Ha subido muy bien por la banda Se asocia bien Yo creo que Serginho Des De verdad Con oportunidades Debería ser imprescindible En el Barcelona Y sigo pensando lo mismo Teniendo a Serginho Des Y teniendo a Emerson Tienes lateral derecho Para muchísimos años Pero para muchos años Para una década Que el tema de Serginho Des Te vale como lateral izquierdo Es decir Yo no entiendo que el Barça Busque una excelencia de Serginho Des Dicen que podría ser cedido Al Bayern de Múnich Que interesa en él Pero claro Tampoco cobra tanto No tiene una ficha altísima Para decir Es que hay que deshacerse de él como sea No no Serginho Des No es de los que más cobra Una cesión Al Bayern de Múnich A ver Le vendría bien Seguro Mejoraría Y seguramente crecería Fútbolísticamente Al 100% Pero yo no lo acabo de ver Y todo es porque Sergi Roberto No quiere salir Y el Barça Ha preferido Bajarle la ficha A Sergi Roberto Por lo cual Consideran que Serginho Des Igual no tiene tanto sitio Como digo Sería una marcha Que no estoy de acuerdo Y lo único que tendría sentido Es que el Barça Esté muy mal Económicamente Que el Barça Esté muy necesitado Económicamente Que esto es una realidad Pero ya Estamos al lado De niveles extremos Y si el Barça Por lo que sea Tiene que vender Pues Puedo llegar a entender Que digan Bueno Hemos conseguido A Emerson Pues vamos a deshacernos De Sergiño Des Que su valor de mercado Es de 30 millones 30 millones de euros Ha doblado Su valor de mercado En el último año Yo creo que el Barça Aunque ahora mismo Pueda sacar 30 millones por él Y saque más De lo que pagaron En su día por él Y ahora mismo Nos puede ayudar Un poco Económicamente Yo creo que A la larga Sería un error Vender a Sergiño Des En mi opinión A la larga Sería un gran error Porque estoy seguro Que va para el Bayern De Múnich El Barça lo traspasa Y se convierte En uno de los mejores Laterales Estoy convencido Por lo cual El Barça aquí Debe pensárselo muy bien Está claro Que hay que tomar Medidas drásticas A veces Que la situación Es la que es Que yo mismo Os dije Que si todo no mejoraba El Barça Se veía obligado A vender A florestas Que no querían Pero que no les quedaba otra Y puede ser Que ese sea Sergiño Des Por lo menos Es lo que informa El Sport Que el Barça se plantea Su venta Yo como digo Espero que no Y por último El tema de Samuel Untiti Que bueno Según dicen No se va a bajar El salario Que no se lo va A bajar Pero que si que por lo menos Ahora aceptaría Una salida O cedido O traspasado Pero que Al menos ahora Vería con los ojos Una posible salida El tema de Samuel Untiti Sinceramente es algo Que hay que solucionar ya Antes de nada Lo de Samuel Untiti Como siempre digo Cobra muchísimo dinero Y cobra más Que jugadores Que se merecen ganar El doble Que es Ter Stegen ¿No? Pues Untiti cobra mucho más Que él Untiti Como digo El Barça incluso Debería regalarlo Pero claro Para eso necesitas Llegar a un acuerdo Con Samuel Untiti Y Untiti No va a perdonar Ni un solo euro Ni un solo euro Untiti es un fiasco Y Untiti Ahora mismo Sinceramente Está causando Un problema Al Barcelona Así que Para mí La marcha de Samuel Untiti Debe ser prioritaria Pero Claro Como digo No es tan fácil Porque si los clubes No lo quieren ¿Qué haces? ¿Qué haces con él? Es que no puedes hacer nada Si los quieres despedir Tienes que pagarle Una gran cantidad En fin Así está la cosa Esta es la información Tres Defensas del Barça Que podrían salir Samuel Untiti Llegar y Serginho Dest En mi opinión Samuel Untiti Si Llegar Viendo La plantilla que tenemos Viendo Las defensas que hay Si quieres apostar fuerte De verdad Por Eric García Araujo Y Mingueza Llegar es una buena opción Que se vaya Pensándoselo bien Pero es una buena opción Porque creo que podemos sacar Dinero por él Y el Barça Bueno Yo creo que le vendría bien Y Serginho Dest Yo no lo vendería Yo no lo vendería Me parece que es muy bueno En fin Hasta aquí Esta información Y ahora por supuesto Os quiero preguntar A vosotros ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esta información? ¿Qué os parece lo de Serginho Dest? Lenglet Untiti Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad a este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo